Nos encontramos en este lugar, un histórico barrio de nuestra comunidad. Resultado del esfuerzo conjunto de la señora Intendente Municipal y de todo el equipo de trabajo. Es una realidad que permitirá a toda la comunidad acceder al apasionante camino de la formación y de la contención desde las edades tempranas. Etapa fundamental y clave central para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno y todos. Preside en este acto la señora Intendente Municipal, doctora Sandra Mayor, miembros del gabinete y funcionarios, invitados especiales, concejales, consejeros escolares, representantes de instituciones de la comunidad, vecinos, amigos, público en general. Protagonistas de logros, pequeños, algunos más atrapantes que otros, pero son el producto del esfuerzo de todos. A continuación nos deja su mensaje el subsecretario de Obras Públicas, Alejo Rojas. Bueno, ante todo buenas tardes, bienvenido a la comunidad también. La verdad que es un placer ver culminada esta obra con la cual gestionamos conjuntamente con Jorge y Sandra, del Ministerio de Infraestructura Escolar de Nación. Es uno de los pocos jardines maternales que el municipio ejecutó los fondos, hizo el proyecto, controló la obra y en este caso el edificio es municipal. No es ni provincial ni nacional, sino es un edificio perteneciente al municipio. Como podrán ver, se puede escribir en palabras, pero bueno, después que se inaugure podrán pasar y ver la calidad de obra que hay, las calidades de materiales existentes. Es un edificio realmente muy lindo y que lo disfruten todos los chicos de acá del barrio y toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Es el momento ahora de escuchar el mensaje de la señora Intendente Municipal, doctora Sandra Mayola. Gracias, Martín. Hola, muy buenas tardes a todos. Alejo es muy escueto porque no les gusta hablar, pero tiene un sentimiento esta obra y es lo que relató con Jorge y Alejo. Viajamos mucho pidiendo obras y en particular esta es el primer jardín maternal que tenemos en nuestra localidad y cuando veíamos que había una posibilidad de fondo y ahí estábamos. Yo gestionaba porque tenía profesionales que hacían el diseño, que luego hicieron la licitación, que controlaban la obra y este es el resultado de un edificio que no es un edificio más o un edificio vacío. Tiene que ver con la contención familiar, con el abrazo amigo a la familia que tanto necesita un cuidado de esos chiquitos cuando va a trabajar. Y ahí quiero remarcar la labor que tiene José Luis Jiménez como subsecretario de Desarrollo Social. Porque el AUDI para nosotros es un eslabón muy importante de nuestra gestión, porque ahí estamos junto a la familia. Y José Luis es el subsecretario, pero debajo de él hay grandes personas que trabajan y nombro a Verónica porque es el pilar de este lugar, pero con ella está Juana en la cocina, el resto de las chicas, las docentes, que cada vez que las visito ahí están los chiquitos jugando, comiendo, tienen tanto amor y cariño y es el lugar de cuando la mamá trabaja, porque sin duda ese afecto se traslada. Y cuando soñamos en este lugar no dimensionamos lo lindo que iba a quedar y lo importante emplazado en este hermoso barrio, porque es uno de los barrios que por ahí necesita que le demos más intervención. Por eso pensamos en el jardín maternal, pensamos en la ampliación de la salita, pensamos en el asfalto, esto de interactuar y llevar el servicio a cada lugarcito. El barrio Coppola era un barrio que necesitaba que el Estado intervenga y aquí estuvimos todos de acuerdo, todo el gabinete, para traer un poquito más de trabajo, de armonía y sobre todo de amor, porque estas cosas no se hacen si no se hacen con mucho amor y con comprensión. Les quiero agradecer a las familias que año a año confían en que sus hijos vengan a la UDI y hoy poderlos recibir en este hermoso edificio, ya comenzaron a venir ayer. Y si bien nos estamos oyendo nosotros de la gestión, esta obra que como recién relató Alejo, la pedimos, la gestionamos, la construimos y la vimos terminada con tanto amor, queríamos mostrarle a la comunidad cuánto se puede hacer cuando uno tiene el convencimiento que tiene que estar al lado del otro. Y en este caso, de las familias y de la educación. Así que esta pata de la educación también es importante aquí, por eso la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio también interviene, porque la UDI, si bien depende de desarrollo, la educación está presente porque aquí nuestros hijos se alimentan, juegan y también se educan. Les quiero agradecer a todos los presentes por hoy acompañarnos, pero sobre todo agradecer la labor de cada funcionario y de cada parte de la administración que tuvo que ver con que esto se podía realizar, porque había que autorizar gastos, había que poner las plantas, había que limpiar. Digo, acá el gobierno trabajó a pleno para que hoy podamos inaugurar el jardín maternal del barrio Coppola. Así que yo estoy muy feliz, espero poder compartir esta felicidad con ustedes, felicitarlos al barrio que recibe la apertura de este lugar y a las familias que van a seguir concurriendo y a los docentes, por supuesto, que están y trabajan en este lugar. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, damos por inaugurado el jardín maternal del barrio Coppola. Dijo Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia construcción. Estamos ante un espacio en donde, entre todos, construiremos conocimiento y el mejor de los futuros. Les contamos un poco de historia. Hace un tiempo se firmó un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Nación para crear la Unidad de Ejecutora Municipal, la cual permitió canalizar la gestión de fondos directamente con el nivel nacional. Este jardín asciende hoy a un monto de 25 millones de pesos y en el marco de la Unidad de Ejecutora Municipal se presentaron otros legajos como la cancha de hockey, muy cerca de estar finalizada la obra como se prometió. Con capacidad de 100 asistentes por turnos, cuenta con Zoom, cocina, salones, patio interno y externo, áreas administrativas. Pero también es importante destacar que, por su puerta, pasa el asfalto que vincula los barrios Salinas, los Claveles y Coppola y genera un eje educativo entre el jardín y la escuela número 22. Entonces, ahora sí invitamos a la señora Intendente Municipal, al subsecretario de... ...social José Luis Jiménez, al director de Cultura, Educación y Patrimonio Alejandro Cortés y demás funcionarios a cortar la cinta para inaugurar el Jardín Maternal del Barrio Cópola. También convocamos a Alejo Rojas y Jorge Wood, del área de obras públicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.